y continuamos señoras y señores amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de leo leo oros tu primera carta copas felicidad bastos vas a empezar a sacar personas de tu vida vas a empezar a rodearte de personas buenas en tu vida vas a empezar a quitar a personas que no te convienen vas a empezar a apartar de tu vida personas que no van en tu misma sintonía te vas a dar el valor que tú te mereces te vas a dar el respaldo que tú realmente te mereces te vas a dar el apoyo que tú como persona te mereces pero vas a empezar a darte cuenta vas a empezar a darte cuenta que ya no vas a seguir trabajando para Lapa cachicamo diciéndole a morrocoy con Chubo cachicamo diciéndole a morrocoy con Chubo o trabajando para Lapa tú no puedes trabajarle a Lapa qué quiere decir esto trabajando para nada pues aquí habla que tú empiezas a ver realmente qué es lo que tú necesitas y empiezas a buscar con tu inteligencia con tu pericia con tu capacidad cuál quién o quiénes son las personas idóneas para comenzar a hacer negocios quién o quiénes son las personas más productivas para hacer negocio vas a invertir dinero veo que vas a ganar amistades pero también vas a quitar amigos amigos de tu vida copas vas a estar susceptible el arcano del colgado tú vas a estar con otra mentalidad ya no eres la misma persona de antes ya no eres aquella persona de antes ya tienes una nueva mentalidad ya eres un tipo de persona que estás buscando crecer oros escríbelo Leo escríbelo tú estás destinado por la providencia a gozar de la venencia de la venencia del signo de Libra y en cualquier momento la suerte la riqueza la abundancia la fortuna van a tocar tus manos una persona de signo Capricornio una persona de signo Sagitario una persona de signo Escorpio una persona de signo Libra una persona de signo Leo hoy se gana mil millones de dólares o se gana 300 millones de dólares o se gana 400 millones de dólares así que Leo estás en esa lista tú estás en esa lista bastos vas a tener una reunión importante vas a tener una reunión importante con personas de tu entorno bastos 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 tenga mucho cuidado tenga mucho cuidado porque aquí habla que hay personas que te están como absorbiendo te están absorbiendo te están absorbiendo te están como absorbiendo copas copas aquí veo que hoy vas a tener una reunión de complacencia vas a tener una reunión con personas de poder veamos en la salud Leo en la parte de tu salud las piernas la cadera el colon desde la cadera hacia abajo pueda que tengas un suceso relacionado con las piernas los pies la cadera algo tiene que ver de aquí para abajo el colon el recto las hemorroides tenga mucho cuidado en el día de hoy tú vas a gastar un dinero en un tratamiento médico para sentirte mejor en la parte económica veo que vas a pagar una vieja deuda vas a pagar un dinero para una escuela para un colegio veo que vas a estar susceptible porque aquí hay una persona que te va a pedir un préstamo pero se va a olvidar de pagarte lo que a ti te debe en lo laboral te van a hacer una llamada telefónica para ofrecerte un puesto de trabajo bastos vas a tener como revelaciones sueños premonitorios algo vas a ver con respecto a tu trabajo te va a provocar renunciar te va a provocar irte te va a provocar apartarte a un nuevo empleo para tener un nuevo empleo en la parte de tu de tu salud Leo algo debajo del vientre hacia abajo dolencia un cierto malestar tanto tiempo de pie en la parte económica cuidado con negocios leoninos con personas que no te conviene negocios chucutos negocios no favorables negocios no productivos y aquí habla en la parte de tu trabajo vas a cambiar de puesto laboral vas a cambiar de puesto laboral y posiblemente a ti te va a tocar con un dinero que tú tienes guardado empezar desde cero empezar desde cero empezar desde cero en la parte del amor espadas cuidado con la soberbia cuidado con la rabia con la ira con la confrontación la discusión tú sientes que alguien está tratando de separarte de tu pareja tú sientes que hay una tercera persona que está buscando la manera la forma de separarte de tu pareja el arcano de la de la muerte que es lo que pasa aquí que en el amor ya tú te has cansado ya tú te has cansado ya tú estás cansada de que te vean cara de tonta o te vean cara de tonto y que jueguen la pelota contigo que jueguen la pelota contigo que te engañen que te mientan en el amor hay una tercera persona que está haciendo un juego manipulador en la parte de los solteros y solteras que viene un boom yo sé que vas a alcanzar un importante peldaño yo sé que vas a alcanzar un importante puesto un importante peldaño bastos tu vida va a mejorar tu vida va a prosperar vas a dirigir una empresa un negocio vas a administrar bienes te van a cancelar dinero te van a pagar dinero oros vas a recibir una llamada para un cambio laboral o vas a renunciar o te vas a trabajar otra empresa divorciados divorciadas vas a pagar una promesa vas a cumplir una promesa vas a saldar una deuda algo que prometiste oros divorciado yo veo que aquí hay una respuesta positiva con respecto a un dinero no sé si el divorcio la separación de bienes la una separación una ruptura la venta de un terreno de una propiedad rompiendo ciclos alejando de tu vida lo que no te favorece oros tú sientes que como por cosa del destino que como por obra de Dios que como por obra del universo una gran suerte va a llegar a tu vida una gran prosperidad económica va a llegar a tu vida primer decanato primer decanato del signo de Leo te veo dinero yo no sé qué negocio vas a pactar qué sociedad vas a tener bastos deja las indecisiones siéntate analiza las cosas de tu vida no te vayas por caminos torcidos vas a tener dinero te van a pagar un dinero veo que vas a invertir un dinero en un negocio la templanza hay una bendición que viene del cielo para ti que te va a abrir los caminos para que puedas tener la estabilidad que tanto quieres en tu vida segundo decanato te vas de viaje un negocio en otras tierras vas a celebrar un importante pago te vas a reencontrar con tu familia te vas a reunir con tu familia tercer decanato copas hay un embarazo en puerta nacimiento de una criatura dos son parejas lo demás es multitud firmarás un contrato un convenio firmarás un acta un documento legal bastos vas a vivir un trío amoroso pueda que vivas un trío amoroso te repito hay un contrato que te van a dar hay un contrato que te van a dar hay un negocio que va a ser productivo para ti veo que vas a comenzar a crecer profesionalmente vas a comenzar a crecer profesionalmente ya regreso con Virgo